No me cansaré de proclamar Lo que hiciste y todo lo que harás Solo tú, mi vida, reinarás La revolución ya comenzó Está naciendo en el corazón Me has dado vida y salvación Mi Cristo me entregó Sin condición No hay nada que pare mi adoración Es tu amor Llenándome de fuego y pasión Consume todo mi interior Cambiando todo lo que yo soy Jesús, por ti yo vivo No me cansaré de proclamar Lo que hiciste y todo lo que harás Solo tú, mi vida, reinarás La revolución ya comenzó Está naciendo en el corazón Me has dado vida y salvación Mi Cristo, mi Cristo Mi Cristo me entregó Sin condición No hay nada que pare mi adoración Es tu amor Es tu amor Llenándome de fuego y pasión Consume todo mi interior Cambiando todo lo que yo soy Jesús, por ti yo vivo Es tu amor Es tu amor Llenándome de fuego y pasión Consume todo mi interior Cambiando todo lo que yo soy Jesús, por ti yo vivo Todo ahora es diferente Solo quiero estar contigo Nada puede detenerme Tu presencia va conmigo Todo ahora es diferente Solo quiero estar contigo Nada puede detenerme Tu presencia va conmigo Es tu amor Llenándome de fuego y pasión Consume todo mi interior Todo mi interior Jesús, por ti yo vivo Es tu amor Llenándome de fuego y pasión Consume todo mi interior Me consumiré Para la fuerza, para ganar este fuego Me entregó Por ti yo vivo Oh 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 Gracias por ver el video